Este 10 de mayo, el Día de las Madres en Zacatecas, no fue una celebración que pasara desapercibida, ya que las familias salieron a festejar a sus madres en este día tan especial, en el cual las flores siguen siendo uno de los regalos más populares para expresar amor y cariño hacia ellas. Mediante un sondeo, muchas de las madres zacatecanas coincidieron en que les gusta festejar este día en compañía de sus familias, ya sea en casa o saliendo a pasear y comer. En familia, y pues sí, todos contentos. Siempre lo festejamos en compañía, en familia, con mis hijas. Pues festejar a mi mamá, salir con ella, pasar todo el día con ella, aprovechar la que la tengo ahorita, salimos a visitar aquí los puestecitos locales. Pues más que nada valorar mucho a la mamá ahorita que la tenemos, porque luego al rato se mueren y ahí andamos llorando. Venimos a comer aquí y a pasarnos un rato tranquilas aquí. Pues me gusta festejarlo en grande, con mi madre, con mis hermanas, con toda mi familia. Así es, de la manera en la que festejamos el día a día de las madres. En cuanto a los regalos que más prefieren, muchas de las madres declararon que no les importa lo material, puesto que prefieren el cariño y el amor de sus seres queridos pasando tiempo con ellos. Ante la gran demanda por este día, se pudo observar una gran cantidad de personas comprando flores para regalar. A mí me gusta que me regalen, por decir que se porten bien con uno, que sí, es lo que me gusta. Sí, pero todavía están chiquillas mis hijas y no me regalan. ¿Pero qué le gustaría que le regalara? ¿Qué es lo que más? Me gustan más las flores. ¿Qué es lo que te gusta que te regalen? Flores. Sí. ¿Es lo que más es lo que te gusta? Sí, más flores. La verdad me gusta todo, me gustan los zapatos, me gusta la ropa, me gustan los perfumes, me gusta todo. Me gusta también que me lleven a comer, todo eso. Pues yo soy conforme y soy feliz con que me den cariño, me den amor, me den un abrazo muy fuerte y pues ya lo demás, lo material, lo material pues ya es secundario. No es mucho el regalo, no, pues sí significa algo, pero más, más el tener en vida a nuestra madre y a nuestros hermanos. Los vendedores mencionan que aunque varios de los insumos que han usado han elevado su costo de operación, se esfuerzan por mantener los precios ya que hay ramos que van desde los 100 pesos hasta los 400, dependiendo de la cantidad de flores y el arreglo que se le dé. Luis Ángel González, Meganoticias.